Comienza esta fantástica historia oculta de la semana con una gran actriz que todos queremos muchísimo, cantante, bailarina, bueno, ¿qué les voy a decir? Divertidísima, Rosa. Es un estuche de monerías, Lorena Herrera. Bienvenidos, Fanny y Héctor. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Han le encantado muchísimo este serial que empieza hoy. Sí, me divertí mucho entrevistando a Lorena porque, como bien dicen, tiene un humor nato. Entonces, cuando platicé con ella, su forma de vestir, ella me dice, es que es un personaje, Fanny, y yo en mi casa soy la señora, literal, una señora, así, tapadita. Y no me la imagino. Es todo lo contrario a lo que nosotros vemos, pero es muy divertida, es una mujer muy divertida. ¿Y qué les contó en esta ocasión? Pues de todo, desde sus inicios. Yo no sabía que ella había nacido en la playa, yo siempre pensé que era de Feña y no, nació en la playa. ¿Y dónde? ¿De qué parte es? En Sinaloa, de allá del norte, es norteña. Y también que su papá es, fue, más bien, es, todavía está, todavía está vivo, perdón, y es almirante, fue almirante de la Marina. Bueno, muchas cosas que nos contó, que yo no sabía y quieren ver más. ¡Claro! Vamos a ver, vamos, queremos saberlo todo de Lorena. Gracias. Aunque la fecha exacta de su nacimiento no es un dato que le guste mencionar, Lorena Herrera de la Vega llegó a este mundo un 18 de febrero, y desde pequeña siempre llamó la atención por lo extrovertida que solía ser. Lorena Herrera nace en Mazatlán, Sinaloa, hija de un capitán de la Marina. Entonces, ella nace en Mazatlán, pero después su papá, por ser, por ser, estar en la Marina, se va a Acapulco, se va a Extapa, se van a ciertos puertos. Entonces, Lorena fue ahora sí que de puerto en puerto, se puede decir que era la mujer del puerto. Entonces, así fue como fue creciendo Lorena Herrera, y era una niña que verdaderamente era muy extrovertida, una niña muy sensual para su corta edad, porque ya le gustaba ponerse minifaldas, ya como que traía en la sangre la sensualidad. Yo vengo de una familia muy, muy linda. Mi mamá era un poco más estricta, fue la que me enseñó, pues, muchas cosas también de las que yo sé ahora. Me enseñó cosas de a cocinar, las cosas de la casa. Ella era, mi mamá era una mujer muy, muy de casa, que sabía cocinar maravillosamente, que sabía de decoración, que te sabía cosas de electricidad. Mi papá fue un papá maravilloso, que si yo hubiera dicho que una cartita a Dios cuál era el papá que yo quería, es mi papá. Era muy alcahuete, yo era su hija favorita y consentida. Como buena norteña, ¿no? Este carácter desenfadado. Pero, bueno, hablar de Lorena Herrera sería un poco hablar de una mujer que tiene un sello muy especial, creo yo, que es la independencia y la seguridad. Debido a lo atrevida, independiente y a su carácter fuerte, Lorena fue expulsada en diversas ocasiones de las escuelas y en su adolescencia siempre estuvo rodeada de hombres. La adolescencia me marcó un poco a los 14 años, según yo, ¿verdad? Yo creí que me había enamorado. Y dos, tres días lloré y todo eso y no sabía qué estaba pasando, entonces me di cuenta que me había enamorado, pero ya después me di cuenta que no. Era de alguna forma como en la escuela, en la secundaria, muy popular, pero más que nada entre los hombres. Entonces yo tenía como mi séquito de hombres, ¿verdad? Que me seguían, pero no mi séquito como de galanes, o que yo no, pero era mi séquito de amigos que hacían lo que yo quería. La escuela era tremenda, la expulsaban, nunca podía permanecer mucho tiempo en una misma escuela, por esa misma rebeldía y por ese mismo afán de... Era una niña muy inquieta, muy, muy inquieta. Ella dice, era tremenda, era una niña muy atrevida hasta en su forma de vestirse. Uno de los golpes duros que vivió Lorena en su adolescencia fue el divorcio de sus padres, ya que para ella eran el ejemplo de la pareja perfecta. Sin embargo, esta separación la obligó a hacer una mujer aún más independiente. Vino el divorcio de mis papás, la separación, entonces, pues todo nuestro núcleo familiar se desintegró de alguna forma. Hubo un poco un caos familiar, mi papá empezó una relación con otra persona, mi mamá se separó y entonces pues cada quien con sus problemas. Su papá como todo, como la mayoría no se puede generalizar definitivamente, pero su papá, estando en el mundo de la marina, de los marineros, pues ¿qué dicen de los marineros? Mujeres de puerto en puerto. Entonces el papá era un hombre, es un hombre con buena presencia en el cual conoció a otra mujer y en ese momento decidió formar el hogar con la otra mujer que hasta la fecha siguen casados. Le definió mucho su infancia porque estaba realmente pues muy relacionado con su papá. Su papá era una figura fundamental en su vida. Ese divorcio le causó mucha penalidad a ella. Yo creo que ahí hubo un cambio justo cuando va saliendo de la infancia y la adolescencia eso como que abrió otros caminos para ella. Lorena no solo tuvo que saber sobrellevar el caos familiar tras el divorcio de sus padres, pues debido a que siempre ha tenido una escultural figura en la escuela fue víctima de acoso, el cual tuvo que enfrentar sola. Lorena Herrera pues estamos hablando que ya está en la secundaria o en la preparatoria y es una niña de padres en ese momento de padres divorciados, una niña que está descuidada. Pues estaba expuesta Lorena Herrera a propuestas indecorosas de los mismos maestros, se atrevían a decirle, era una niña que la veían desamparada en cierto momento, que no estaban sus padres presentes y le decían oye Lorena, insinuándole un poco, ¿por qué señorita Herrera no usa brasier? En la siguiente entrega, Lorena Herrera hizo una obra de teatro escolar que le despertó la inquietud por ser actriz, pero antes probó suerte en el modelaje y hasta posó sin ropa para una revista. Porque dice, no, yo no soy, yo no lo hice. Dice que su hermana gemela fue la que se desnudó. Qué impresionante. Oye, fíjate que cómo le dolió la separación de sus papás. Ah, sí. Yo creo que a todos. Pero también puesto. Se ve guapísima, ¿no? Pues trae su, su, este, digamos, su personaje para su nuevo sencillo que está promocionando, que se llama Cardio, sus audífonos, sus colitas, se ve muy bien. Oye, estaba preciosa de chiquita, pero está mucho más bonito hoy en día, ¿no crees, Clau? Sí, eso es lo que estábamos comentando ahorita, está ahorita impresionante. Sí, cómo se conserva impresionante. Una de las cosas también que digo, no sé si te pasó a ti, Clau, que cuando les dijiste a tus papás, ¿sabes qué? Quiero ser actriz. ¿No pusieron el grito en el cielo? No, la verdad, afortunadamente ellos me dijeron, claro que sí, ya lo veíamos venir en algún momento de tu vida, desde chiquita, entonces ellos me apoyaron al 100. Estuvo bien. Ella tomó de parte el divorcio, como eso, dijo, bueno, ya se separaron, ahora es mi momento para meterme como actriz y fue cuando se metía a la escuela de Silvia. Y es que aparte, si el papá trabajaba en la marina, imagínate tú la rigidez, la estructura, la disciplina, de pronto quiero ser actriz, pues sí se han de haber parado los pelos. Exactamente. Oye, ha de ser como del mismo planeta que Maribel Guardia, ¿verdad? Yo creo que sí, porque son espectaculares. Tienen un pacto con el diablo, no estás a la edad. Y nunca lo quiero decir, la edad es algo que no le gusta mencionar, digo, yo estaría muy orgullosa de decir que a los 52, ay, ya lo dije, en este año se estaría con ese cuerpazo que tiene, ¿no? Digo, ya es... La mejor edad es la que uno tiene. Y estando así a la edad que tenga, lo debe de presumir. Claro. ¿No? Claro, el cuerpazo. Mañana vamos a ver si es cierto o no que se desnudó para una revista de caballeros. ¿Así? Sí. ¿A sus inicios? En serio. ¿Cierto o no? ¿Fue su hermana gemela? ¿Fue ella? ¿Qué pasó? Ay, sí, su hermana gemela. Ella decía que era su hermana gemela. Perdida. Ya es segura que fue su hermana gemela. ¿Y ya fue Photoshop? A lo mejor... Photoshop en video como saque. Vamos a estar atentos entonces mañana. A ti, gracias. Gracias. Continuamos. No te vayas. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.